Bueno pues muy buena tarde para todos y para todas, estamos dando un compás de espera de algunos minutos adicionales, entre tanto se conecta uno de nuestros invitados, así que vamos a esperar unos minutos adicionales. Gracias. 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 Bueno, yo creo que vamos a dar inicio entonces, un cordial saludo para todos y para todas las personas que se conectan y nos acompañan esta tarde. Hoy nos encontramos para dialogar sobre la gerencia para el futuro del sector agropecuario en el marco del lanzamiento o quizá del relanzamiento de nuestra especialización en gerencia de empresas agropecuarias de la Universidad de Lasalle, un programa con tradición lasallista y más de 30 años de historia y de trayectoria académica. Este programa ha sido recientemente rediseñado, no solamente desde su enfoque curricular con el objetivo de mantener por supuesto su pertinencia y alta calidad, sino también en su modalidad que ahora es virtual. Con ello buscamos por supuesto ampliar nuestra cobertura y llegar a diversos territorios rurales de Colombia para seguir formando líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y la competitividad del sector agropecuario. De esta manera entonces pues los invitamos a conocer en detalle nuestro programa y por supuesto a quienes estén interesados pues estaremos encantados de establecer un diálogo para de repente resolver inquietudes o profundizar sobre cómo esta especialización puede ser una herramienta clave fundamental para el desarrollo profesional y el fortalecimiento del sector agropecuario. Esta tarde vamos a dividir nuestro encuentro en dos momentos. Primero tendremos una interesante conversación con tres destacados invitados a quienes en breve voy a presentar agradeciéndoles por haber aceptado acompañarnos en este espacio en este momento. Y en la segunda parte una vez concluido el conversatorio realizaremos la entrega de algunos regalos, algunos obsequios cortesía de la dirección de mercadeo de la universidad. Así que les invito a no desconectarse y pues prestar mucha atención tanto al conversatorio como a la información del programa disponible en la página web de la universidad ya que allí saldrán algunas preguntas para asignar quizá los regalos y los obsequios que tenemos para ustedes pues la tarde del día de hoy. Para las personas que se encuentren en Bogotá pues podrán recoger su regalo su obsequio en la sede de Chapinero de la universidad y para quienes se encuentren fuera de la ciudad pues haremos llegar su regalo su obsequio para lo cual pues tomaremos nota de los datos personales de las personas que sean ganadoras. Además por supuesto queremos extender un agradecimiento especial a nuestros invitados a quienes también les estaremos enviando un obsequio en muestra de nuestra gratitud por su participación. Bueno entonces voy a dar inicio pues presentando a nuestros invitados voy a dejar de aquí de compartir la pantalla un poco para que nos podamos ver un poco mejor y pues en primer lugar presentar a Juan Gonzalo Botero. Juan Gonzalo es ingeniero agrónomo egresado de la Escuela de Agricultura de la Región Tropicana Humida ERD en Costa Rica con especializaciones en estudios políticos y económicos y en logística de transporte internacional de mercancías obtenidas en la Universidad del Norte en Barranquilla. También es graduado del programa de dirección de empresas agroempresariales en Inalde Business School. Ha desempeñado diversos cargos en el sector público incluyendo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en el departamento de Bolívar, viceministro de Desarrollo Agropecuario y Pesquero y director ejecutivo de COR Magdalena. Además fue gerente regional en Norte en servicios postales nacionales y entre el 2020 y el 2022 viceministro de Asuntos Agropecuarios y actualmente es presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Exportadores de Ganado AXGAN. Así que gracias Juan Gonzalo por acompañarnos. Espero que ya estés conectado, si no pues te vamos a estar esperando. También nos acompaña Guillermo Carvajal Ramírez. Guillermo es graduado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, con maestría en Administración de Negocios en Leipzig Business School en Alemania y con estudios en agronegocios en Purdue University y Cornell University en Estados Unidos, vinculado con el grupo Riopayla Castilla desde el año 2022 a la fecha como vicepresidente de Asuntos Corporativos, responsable por las áreas de asuntos públicos, comunicación, gestión de riesgos y sostenibilidad. Gracias Guillermo por acompañarnos la tarde de hoy. Y de igual manera nos acompaña Felipe Fonseca. Felipe Fonseca cuenta con una amplia experiencia en cargos de dirección ejecutiva tanto en el sector público como en el sector privado, su trayectoria abarca áreas como la planificación del desarrollo rural agropecuario, la gestión de información sectorial, el ordenamiento social de la producción rural y la producción cartográfica, es ingeniero agroforestal, cuenta con una amplia experiencia en el sector agropecuario, una maestría en geografía, en gestión ambiental, además de conocimiento en sistemas de información geográfica, recordemos que fue director por algunos años de la unidad de planificación rural agropecuaria UPRA y actualmente es director de proyecto en Progrinoquia, donde lidera la misión Orinoquía, una estrategia que promueve el liderazgo de la región en términos agroindustriales, sostenibles, turismo de naturaleza y el sector energético. Así que Felipe pues también muchas gracias por estar con nosotros y bueno por último mi nombre es Oscar Garavito, yo soy el director de los programas en agronegocios de la Universidad de la Salle, también coordino el Observatorio Rural de la Universidad y los voy a estar acompañando como moderador de este enriquecedor dial. Entonces, permitanme un segundo y yo verifico si Juan Gonzalo ya se encuentra con nosotros, creo que aún no, es que nos estaba diciendo hace un momento que tenía unas dificultades de conectividad, pero bueno, yo creo que en la medida que se pueda conectar, pues estaremos muy pendientes, muy pendientes de él. La dinámica es muy sencilla, hemos preparado tres preguntas generales para interactuar con nuestros invitados, realizaremos una ronda por pregunta y en caso de ser necesario, pues daremos espacio para réplicas o comentarios adicionales y al finalizar, si el tiempo pues nos lo permite, abriremos un espacio para responder algunas de las preguntas que ustedes como asistentes pueden ir dejando en el chat, las cuales retomaré más adelante, en la medida que, insisto, el tiempo nos lo permita para poder conversar, ¿de acuerdo? Dado que Juan Gonzalo aún no ha llegado, creo que podríamos tener tiempo suficiente para incorporar seguramente en las rondas de preguntas, tanto con Felipe como con Guillermo, algunas preguntas que de repente nuestros asistentes puedan ir dejando en el chat, así que los invitamos por supuesto a que realicen sus preguntas y yo las retomaré en la medida que vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, podemos iniciar en el mismo orden de presentación de los invitados, Juan Gonzalo no está, así que Guillermo, esta pregunta podríamos empezar contigo, ¿no? Entonces la primera pregunta tiene que ver con el futuro del sector agropecuario, ¿cómo percibes el futuro del sector agropecuario colombiano en términos de sostenibilidad, de innovación, de competitividad, si se quiere, y qué papel consideras que desempeña la gerencia de empresas agropecuarias en ese contexto? Bueno, primero que todo, Oscar, un agradecimiento muy grande a ti y a la Salle por esta invitación, creo que siempre es bueno tener un espacio para conversar sobre el agro, lo que pasa en el entorno y de las oportunidades que hay en torno a las compañías como nosotros que estamos ahí presentes. Frente a la pregunta que plantea lo primero de cómo percibe el futuro del sector agropecuario, pues cuando uno ve las cifras, las cifras mundiales con una población creciente a 2050, con una demanda de alimentos creciente, pues uno tendría a pensar que, de entrada, que hay una oportunidad muy grande para el campo. Pero cuando uno se va precisamente a las variables de cuáles son esos países donde realmente se puede llegar a dar esa expansión agrícola para suplir esa demanda de alimentos, Brasil y Colombia aparecen en el mapa como de los países, de los pocos países con ese gran potencial de expandir, casi que duplicar su frontera agrícola sin afectar Amazonía o afectar ambientes forestales relacionados a la producción de otros hábitats. Entonces, para Colombia, para Colombia tener hoy en día la oportunidad de pasar a tener una zona como la Altillanura, que seguramente Felipe ahí podrá expandirse un poco más, pero tener un área cercana a los 7 millones de hectáreas o más para crecimiento agropecuario es una oportunidad que no muchos países se pueden dar en este momento. Entonces, mensaje, ahí hay unas oportunidades muy grandes, hay un futuro prometedor para la agroindustria, para el agrocolombiano. Y eso, a su vez, abre una oportunidad enorme para las nuevas generaciones. Ojalá muchos de los que estén en el proceso de paso por la gerencia de empresas agropecuarias, de ver cómo esa tecnología, cómo las nuevas tecnologías, temas de agricultura digital y demás, nos pueden ayudar realmente a hacer que ese proceso de expansión se haga definitivamente de forma más efectiva, más eficiente, de forma más sostenible, haciendo un uso racional de los recursos naturales y sobre todo atendiendo temas que hoy en día son una realidad, que es el cambio climático que a nosotros nos impacta sin lugar a dudas, pero donde realmente esas tecnologías nos pueden ayudar profundamente a mitigar gran parte de ese impacto y cada vez más ir haciendo un manejo más racional y de esa forma poder llegar a esa competitividad que debemos tener para poder competir con otros mercados que están afuera, unos con subsidio, otros no, pero con los cuales competimos directamente. Colombia tiene una ventaja, digo, todavía enorme y es que tenemos una tasa de importación de alimentos muy alta todavía y tenemos una oportunidad muy grande de suplir esa demanda de alimentos, esa tasa de importación de alimentos. Entonces, ahí hay oportunidades. Creo que compañías, pronto como la que yo represento, Riopayla Castilla, es una compañía que tiene presencia en el sector de la caña, tiene presencia en el sector de la palma, tiene presencia en el sector de la ganadería, el marañón, entre otros, y eso hace de alguna forma que en cada uno de esos renglones se necesite del expertise preparado, de personal preparado, con nuevas tecnologías, con nuevos conocimientos, con nuevas habilidades para poder llevar esos desarrollos a otros escenarios donde posiblemente hoy no estamos. Así que creo que ese papel que van a cumplir todas estas personas que están acá empezando en esta gerencia y hacer ese proceso de formación, sin duda ayudarán a que la agricultura en Colombia pase a otro nivel. Guillermo, aprovechando un poco lo que nos acabas de mencionar en atención al sector agroindustrial, si se quiere, o al subsector agroindustrial en el que tú te mueves, ¿hay alguna demanda específica en términos de formación, de capacidades, de experiencia, como tú lo mencionas, particularmente hablando del sector agroindustrial en el que tú te mueves? Muchas. Hoy en día, para ponerles un ejemplo, nosotros en el sector azucarero estamos en un proceso de transformación muy grande, donde tenemos sí o sí que pasar por todas las discusiones que se están dando de reforma laboral, horas extras y demás, eso pone una presión muy grande en términos de costos para las compañías y una forma de darle vuelta a eso es precisamente a través de la tecnología, es buscar realmente que las operaciones sean más eficientes. Entonces, en términos de habilidades, necesitamos personas con conocimientos en agricultura de precisión, con conocimientos en temas relacionados a agricultura regenerativa, con conocimientos en términos de cómo integrar las maquinarias con esa tecnología y poder sacar el máximo provecho de esto. Entonces, ahí hay unas oportunidades muy grandes, pero también hay una oportunidad enorme en cómo llevar esa producción que uno logra tener a los mercados que están afuera realmente demandando nuestro producto y es buscar esos mercados con valor agregado, no simplemente comodizar el campo, sino es ver yo cómo puedo sacar ese producto, hacer algo que le genere un poco más de valor, capturar ese precio en el país y poder exportarlo a los países que haga sentido comercialmente. Entonces, ahí hay oportunidades y la otra parte donde vemos mucho, mucho campo es precisamente relacionada a la parte de sostenibilidad y es todos los temas que se pueden dar en torno al cultivo o a la actividad agropecuaria que se esté desarrollando y esas actividades tienen que girar en torno a hacer esa actividad más eficiente, más productiva y por ende más sostenible en el tiempo. Buscar que eso de alguna forma sea o fortalezca el core de negocio, pero que ese negocio a su vez lo pueda uno llevar a un mediano y largo plazo a través de esas buenas prácticas. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Seguramente sobre esto vamos a volver en unos minutos después de escuchar a Felipe. Felipe, ¿cuál es tu lectura a propósito de esta primera pregunta de cómo se percibe el futuro del sector agropecuario en Colombia en términos de sostenibilidad, de innovación, de competitividad y seguramente de otras dimensiones propias de la agricultura colombiana? ¿Y qué papel consideras en ese mismo sentido o en clave de ese futuro, qué papel consideras que desempeña o debe desempeñar la gerencia de empresas agropecuarias? Bueno, lo mismo, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Completamente agradecido por la universidad y celebrar también que ahora esta especialización dé este paso a la modalidad virtual, lo cual da unas grandes oportunidades para poder incidir en distintas regiones. Esta modalidad seguramente va a permitir que más profesionales de las ciencias agrarias, del sector agropecuario tengan esta importante formación. Y bueno, tal vez solo complementar con algunos datos lo que ya mencionó Guillermo, es que el sector agropecuario en Colombia tiene un gran potencial. Sin duda, no solo es un fin, sino un medio para el desarrollo rural. Es el sector que más incide en la mejora de las condiciones socioeconómicas y de la competitividad de los territorios. Y pues las cifras que daba Guillermo son claves. Hace poco la población mundial pasó de los 8.000 millones de personas. Se estima que en 2050 vamos a aumentar a nivel mundial un 26%, pese al declive de la tasa de natalidad, pero se estima que más o menos crecieron 26% para llegar a 9.700 millones de personas. En Colombia ya llegamos a 52 millones. Y según el DANE, ese aumento será del 19% y llegaremos a ser 62 millones en el 2050. Con una tendencia a consolidar la población en las zonas urbanas. De estos 52 millones, 40 millones están en las zonas urbanas y 12 millones, un poco más, están en las zonas rurales. Para entonces serán casi 15 millones. Es decir, la población seguirá concentrándose en las zonas urbanas. Ciudades que van a demandar todos los servicios. Que demandarán el agua, como está escasa ahora en la capital. Demandarán alimentos, demandarán materias primas, demandarán energía. Y las zonas rurales tienen, y nuestro país tiene ese extraordinario potencial. Y para dar un orden de magnitud, podremos señalar que del área que tiene nuestro país, de las 114 millones de hectáreas, hay una frontera agrícola de 43 millones de hectáreas, de las cuales apenas estamos sembrando y se están aprovechando el 13%. En 2023, el área que se sembró llegó a los 5.5 millones de hectáreas. Luego, ahí tenemos una gran posibilidad de aumentar la producción agropecuaria de manera sostenible. Eso también hay que señalarlo. Y esta frontera agrícola como un acuerdo de cero deforestación que evita que, o más bien, que promueve que se desarrollen dentro de la frontera agrícola del interior sin comprometer áreas de especial importancia ambiental. Esa producción agropecuaria garantiza un importante autoabastecimiento. Sin duda, pues los principales cultivos siguen siendo unos cultivos que en área están, en primer lugar, el café. El 15% del área sembrada está en café, que son más de 842 mil hectáreas, seguido del arroz, en el cual hay también un gran desafío por la sobreoferta muchas veces. Palma de aceite, ya superamos las 550 mil hectáreas. El maíz, y con eso tenemos el 50% del establecido. En materia de producción agrícola, en volumen, ya en toneladas, se registraron 77 millones de toneladas en 2023. Pero de esas, 36 millones son alimentos para el consumo humano. De esa producción agrícola, estamos exportando más de 5 millones de toneladas. Y en ese sentido, la balanza comercial en volumen es negativa porque importamos casi 8 millones, exportamos 5, pero es positiva en valor. Es decir, nuestros productos son muy valiosos y en ese sentido tenemos una balanza comercial positiva. Sin embargo, que es lo que estamos importando y lo mencionaba también Guillermo, aún dependemos de la importación especialmente de materias primas para la producción de alimento balanceado para las industrias especialmente avícola, porcícola y otras especies del sector pecuario. Y eso también representa una gran oportunidad. Es decir, seguirse consolidando como despensa a nivel mundial de autoabastecimiento, de seguridad alimentaria, de soberanía en algunos términos, digamos, los geográficos o territoriales, pero también seguir siendo motor de desarrollo por los grandes retos y ahí yo creo que es la gran oportunidad, no solamente de aprovechar esas oportunidades en términos productivos o comerciales, sino también el sector agropecuario como motor de desarrollo sostenible, de desarrollo territorial, de desarrollo rural. Es un motor de paz en los territorios porque genera empleo, porque genera, digamos, ingresos de manera que podamos superar unas grandes brechas que tienen nuestras zonas rurales, que creo yo tal vez son de los grandes retos y los grandes desafíos que tiene nuestra producción agropecuaria y nuestro campo colombiano en general da las grandes brechas que tenemos frente a las zonas urbanas. Y una, tal vez, con la que uno podría resumir parte de esos retos pues está en la informalidad, no solo en la tenencia de la propiedad, no solo en términos de la formalidad laboral que es extraordinaria en el campo, la mayoría de las personas en el campo de nuestros campesinos o de quienes viven, de quienes cultivan y desarrollan actividades en las zonas rurales, pues no aportan, digamos, no tienen cobertura de seguridad social, no cotizan a pensión, no tienen una ARL, no, de manera que, y ahí voy a conectar con la gerencia de empresas porque en la medida que tengamos mayores capacidades, mayor formación pertinente en el campo, en el desarrollo de empresas agropecuarias que garanticen esas condiciones de formalidad, pero también de empresas rentables, de empresas competitivas con los pies en la tierra, pero con esa mirada global, esa mirada hacia la agregación de valor que permita promover y conquistar mercados, pues sin duda seguiremos consolidando esas grandes oportunidades por mencionar algunas, digamos, ese reto de aumentar la competitividad, aún tenemos rezagos importantes, me refiero a una medida de la competitividad, no es la única, pero tal vez la más común es el rendimiento, la producción en volumen o toneladas por hectárea, en donde aún se requiere mucha mayor aplicación de tecnologías, de innovación, de adopción de nuevas tecnologías, por mencionar algunas. más del 70% de la producción agropecuaria se dirige a los mercados menos formales, a las, digamos, por los canales mayoristas de abastecimiento que son menos exigentes, menos remunerados, en donde pues predomina el autoconsumo y la venta a través de canales tradicionales, que no deja de ser importante, hay producción agropecuaria que a través de ese canal se mueve el mayor volumen de su producción, como la mayoría de las frutas, de los tubérculos, se transan por ese canal y allí, digamos, la importancia también de que las empresas agropecuarias y la gerencia, precisamente, el liderazgo en estas empresas, pues, esté siempre, digamos, pensando en no sólo cómo mantenerse competitivo, cómo, digamos, aprovechar y optimizar esos procesos de producción, de logística, sino de desarrollar fundamentalmente productos con valor agregado y que permita no solamente consolidar la presencia en mercados nacionales, sino internacionales. Algo que es ineludible y voy cerrando ya hablando de precisamente cuáles son esas, digamos, esas oportunidades de, digamos, de la, de la, y la pertinencia sobre todo de la gerencia tiene que ver también con algo que es ineludible hoy, es la implementación de prácticas de sostenibilidad, es decir, ya no como la imposición de requisitos de una autoridad o de manera coercitiva o el cumplimiento de requerimientos, sino también como parte de las cuentas y como parte del negocio porque se, se evidencia cómo incide en los rendimientos, en la producción además porque los, digamos, los sellos, la producción, digamos, respetuosa, calificada, sostenible, genera valor también agregado a la, a la producción luego de de ser accesorio y bueno, ya, ya lo mencioné la innovación tecnológica y digital. Hoy estamos viviendo tiempos absolutamente disruptivos donde cada vez tenemos mejores accesos a, tecnologías mucho más económicas, más eficientes donde se rompen esas barreras y el campo pues tiene que ser un abanderado y un ganador, digamos, en la apropiación de las minas. Ok, Felipe, pues muchas gracias por tus apreciaciones. Yo quiero introducir una pregunta que aprovechando que está Felipe y que está Guillermo con un conocimiento importante en términos agroindustriales. y cuando hablamos de la gerencia de empresas agroindustriales pues definitivamente a propósito de la productividad, de la competitividad, de la expansión, pues creo yo que la agroindustria o la mirada sobre la agroindustria es necesaria o siempre ha estado o relativamente ha estado en las últimas décadas por múltiples razones, ¿no? Yo quisiera preguntarles un poco, saliendo un poco del formato y ya ahorita voy a introducir la pregunta con la que debo seguir en términos del guión que está preparado para la tarde hoy, pero pero ¿cómo desde los roles del liderazgo de la organización, como desde la lógica de los mercados globales, cómo efectivamente o mejor el país está preparado realmente para convertirse en un país con un aparato productivo agroexportador donde realmente podamos dar cuenta de un modelo agroindustrial eficiente, sostenible, competitivo, productivo, hay una mirada sobre todo que genera mucha tensión y ya hemos hablado de eso Felipe en la altillanura pero no solamente en la altillanura porque hay múltiples expresiones de la agroindustria en nuestro país pero ¿ustedes cómo lo ven? Y en la lógica precisamente de los roles de liderazgo un poco cómo encaja o cómo deben encajar esos roles para que efectivamente haya pues una expansión cuidadosa que cuide los detalles sobre todo en términos de lo sostenible que es sobre todo uno de los temas más sensibles ¿cómo ven ustedes un poco esa lectura? Pues yo yo creo o lo que yo diría y Oscar es que es fundamental es fundamental no perder nunca de vista el contexto de operación en el que se mueve la agroindustria donde sea que se desarrolle nosotros nosotros tenemos nosotros tenemos y cuando digo no perder nunca este el contexto es que a veces pensamos que la agroindustria se produce de puertas para adentro y cuando decimos esos líderes que van a pasar por esta especialización que espero que todos salgan a comandar esas agroindustrias que están allá afuera demandando talentos que no pierdan de vista que esto tiene que ir más allá de simplemente voy a decir el cultivo o el ganado o lo que cualquiera de estas produzca creo que hay que tener hoy en día una visión mucho más holística y eso es lo que nos está demandando posiblemente hoy la realidad los mercados ya no basta con yo entregarle el mejor azúcar refinada sino que me piden cómo estamos nosotros tratando a nuestros trabajadores cómo están con nuestro relacionamiento con las comunidades cómo son los aspectos ambientales entonces hay una serie de factores que le exigen a uno como líder de una organización tener sí o sí que tener una mirada mucho más amplia y como lo digo yo popularmente bajarse bajarse de la camioneta y poner los pies en el barro y poner los pies en el barro y no perder nunca ese contexto de la agenda en estar siempre presentes en esto y a partir de eso ir desarrollando el negocio buscando siempre explorando siempre oportunidades frente a factores que siempre los vamos a tener exógenos que no no controlamos como clima precio TRM y demás que hacen parte de los juegos que siempre vamos a tener que trabajar Guillermo muchísimas gracias Felipe una réplica al respecto bueno no pues varios varios comentarios porque bueno digamos que frente a frente a a los desafíos que tiene la gerencia especialmente empresas agropecuarias tanto para este tiene tales desafíos como mencionaba Guillermo es que hay muchos factores que no pueden controlarse no el factor climático la volatilidad de los precios la volatilidad de los de los mercados por sobre oferta por escasez por acaparamiento porque por un paro por no todas las exigencias del mercado ser ser competitivos en ya lo mencionaba en la agregación de valor hace que que un gerente que un líder deba poseer digamos conocimiento y apertura amplia en distintos ámbitos entonces pues señalar señalar en algunos siempre pensando en la en la en la optimización precisamente de procesos de recursos en fomentar alianzas estratégicas que creo que es algo que que el sector agropecuario ha venido aprendiendo mucho y es además es una característica de nuestra política agropecuaria tal vez uno no tiene referentes de otros países pero la una característica de nuestra política en nuestro sector es que está organizado por cadenas y el concepto de cadena es fundamental entonces yo creo que el gerente también debe tener clarísimo ese concepto de la cadena de la agregación de valor y no quedarse como solamente parte de un eslabón sino tratar de de integrar verticalmente en sus territorios en sus regiones la producción ese liderazgo también en materia de innovación la apertura a la adopción de nuevas tecnologías a aprovechar todo el conocimiento que se está generando en materia de innovación tecnológica ahora decía yo ahora que estábamos viviendo épocas de transformación paradigmáticas antes la digamos una una gran dificultad que aún lo sigue siendo es sin duda no sólo la infraestructura vial de aeropuertos de puertos de sino también pues la infraestructura fluvial férrea la infraestructura energética el acceso a financiamiento entonces pese a esas digamos a las ventajas o desventajas que pueden tener ciertos ciertos territorios para no no meterme a hablar propiamente de la orinoquia de la que me he concentrado recientemente si señalar algo y quiero quiero cerrar con con esto y es una una gran virtud ya ya no de las características probablemente de los retos que tiene un gerente sino de una virtud y es la prudencia yo creo que en la gerencia y especialmente en la alta gerencia es como una virtud que que debe tener sobre todo en en los liderazgos frente a empresas agrícolas pecuarias forestales acuícolas o pesqueras la prudencia además porque son siempre procesos de corto pero especialmente mediano y largo plazo entonces no sólo esa prudencia en la que se debe planificar estratégicamente con una visión de futuro sino también la prudencia como virtud personal de un líder frente a digamos al liderazgo de equipos y de personas y de seres humanos creo que es tal vez como de los de los rasgos fundamentales pero pero sí yo creo que son muchos los aspectos los desafíos en el entorno competitivo que hemos al que nos hemos referido del sector agropecuario y el entorno de las empresas luego podría podría señalar por el momento esas esas características muchas gracias Guillermo por supuesto también ya nos metimos un poco en la siguiente pregunta que precisamente busca identificar cuáles son esos principales desafíos que ustedes consideran enfrentan las empresas agropecuarias en Colombia para ser competitivas en un mercado global ahora bien con el ánimo de ampliar seguramente un poco la discusión al respecto tanto la empresa agropecuaria como el agronegocio en la lógica de cómo lo hemos venido construyendo en nuestro país pues tiene una mirada multiescalar es decir puede tener y en términos también de la cadena de valor puede tener una lectura evidentemente local independientemente si estamos hablando de materias primas de producción de alimentos o de materias primas transformadas o no o puede llegar a tener una lectura inclusive global particularmente para ciertas cadenas de valor que pueden llegar a tener esos vínculos en términos globales o cadenas que pueden llegar a tener esos vínculos globales pero particularmente desde el mercado global desde las características desde las tendencias desde el consumo desde la cadena de suministro desde lo propio de la sostenibilidad etcétera ¿cuáles creen ustedes que son esos principales desafíos? es decir ya estamos ya hemos hablado un poco acerca de ciertas digamos que características propias de ese rol de liderazgo desde la gerencia de empresas agropecuarias a propósito de lo que es Colombia o ha venido siendo Colombia en términos de empresa agropecuaria y cómo emergen los agronegocios algo que es relativamente nuevo en nuestro país no tiene más de 20 años pero particularmente desde el mercado global y tratando de aterrizarlo en términos de desafíos muy concretos muy relevantes pues cuál sería cuál sería la lectura que ustedes pueden hacer al respecto para poderle decir a las personas que pueden estar interesadas no solamente en el programa sino que están metidas o que estamos metidos o buscamos meternos en este tipo de actividades productivas agropecuarias cuáles pueden llegar a hacer esos desafíos como muy concretos muy específicos que de repente a veces pueden escapar un poco a los análisis que a veces inclusive nosotros desde la academia hacemos mira yo arranco si quieren y les digo hay unos desafíos que nosotros tenemos como país que son Felipe ahorita lo mencionaba unos de seguridad jurídica otros de seguridad física otros de infraestructura y uno pensaría que eso es tan tan de Colombia pero es que eso tiene un impacto directo al costo de las empresas al costo del producto final cuando vas a competir en un mercado internacional cuando yo quiero poner mi producto en el en el exterior caso de nosotros nosotros exportamos nuestros productos a más de 46 países en el mundo son 46 regulaciones 46 certificaciones estándares o modelos que debemos seguir para cumplir con esos requerimientos de ese mercado pero también son 46 miradas que nos hacen como país como clientes para saber si nosotros estamos en línea o no estamos en línea con las expectativas de ellos de mercado entonces qué exigencias o qué desafíos tenemos nosotros en ese campo no podemos dejar de mirar nunca lo que pasa en el contexto mundial hoy en día vivimos demasiado interconectados demasiado globalizados y les pongo dos ejemplos que nos pasaron muy sencillos y es guerra Ucrania Rusia se dispara automáticamente el precio de los fertilizantes pero radicalmente qué haces en ese caso te abastece rápido no te abasteces pides más pides menos hasta dónde te da la caja hasta dónde no entonces hay una serie de decisiones muy rápidas que uno tiene que aprender a leer a entender para poder tomar la mejor decisión en su negocio cuando tienes decisiones como se atranca ya el canal de Suez y hay crisis de containers con qué vas a exportar en dónde vas a poner tu producto para exportar si uno no lee y uno no entiende eso pues yo digo lo que hablaba yo ahorita parte parte del rol creo yo de esas de estas de todas estas personas que están pasando por esta especialización es mirar un poco más los americanos dicen mirar más el bosque que el árbol y es poder nosotros realmente enfocarnos cada vez más en todo eso que son esos factores que se llaman exógenos que le pueden pegar a uno tener día a día la medición de cuáles son esos riesgos que pueden llegar a impactar al negocio diseñar y modelar el escenario más crítico y estar preparados frente a eso si nosotros tenemos esa lectura yo creo que eso nos permite a estar lo mejor preparados posible y mitigar de esa forma el impacto en costos para la operación que siempre recae en algún aspecto Guillermo muchísimas gracias Felipe ¿qué agregarías? pues bueno escuchando a Guillermo me fue cambiando un poco la respuesta que iba a dar porque definitivamente las empresas y la gerencia de empresas agropecuarias se enfrenta especialmente a tener una extraordinaria habilidad en la gestión de riesgos y en cómo administrar esos riesgos teniendo una disposición y una apertura para conocer esas coyunturas y esos entornos y cómo se pueden ir adaptando hay producciones agropecuarias de ciclo corto que tienen esa versatilidad que tienen la posibilidad digamos de irse ajustando conforme a ciertas condiciones mientras que otro tipo de emprendimientos o de proyectos de empresas agrícolas pecuarias forestales etcétera son de más largo turno y en ellas digamos que las inversiones tienen riesgos distintos entonces yo creo que hay que identificar claramente cuáles son esas ventajas comparativas esas ventajas competitivas de las regiones en donde nos encontramos porque yo creo que y como tú decías ahora Oscar la gerencia especialmente de empresas agropecuarias es algo de no hace mucho tiempo dos décadas y uno lo nota en el campo la informalidad que es como el talón de Aquiles la informalidad en todas sus formas se ha venido reemplazando también por unas nuevas generaciones incluso de empresas que valga la pena también decirlo y es una característica muy interesante la gran mayoría de las empresas son empresas familiares y no hay unos adecuados relevos generacionales digamos de generaciones a generaciones de empresas familiares pero en el caso digamos propiamente de las empresas agropecuarias sí es evidente el relevo generacional en el liderazgo empresarial entonces ya vienen nuevos gerentes nuevos líderes que tienen digamos esa la facilidad de dominar de conocer de aprovechar lo que las nuevas tecnologías lo que la nueva información y ya el mundo no es tan grande entonces la posibilidad de agroexportar la posibilidad de contactar de llegar de superar fronteras pues ha dejado de ser un mito y se puede realmente pensar en competir superando toda suerte de de retos yo en eso muchas veces digo que pues somos muchos y yo me incluyo expertos en lo que ya pasó y expertos en problemas pero esa experiencia aprovechada en precisamente en tomar mejores decisiones hacia adelante y convertir el dominio de los problemas en mejores soluciones pues también hace que que se que se identifiquen nuevas nuevas oportunidades también yo creo interesante conocer como como lo mencionaba Guillermo esas circunstancias extraordinarias que representaron lo que para en algunos sectores o para algunas actividades era una tragedia era una gran calamidad y quien no sufrió digamos de un fenómeno extraordinario como la pandemia yo entonces estaba en el en el gobierno y pues se tomaron decisiones de igual forma extraordinarias para que el campo no parara pero tuvimos unos casos extraordinarios de así como hubo pérdidas así como tuvimos circunstancias como el paro que tal vez fue peor el paro que la propia pandemia pero tuvimos por ejemplo casos como y lo voy a mencionar acá con con cierta licencia como el de la facenda que no le afectó el problema de los contenedores porque claro cuando cuando se decreta el cierre cuando se decreta la pandemia a nivel local mundial y quedan deslocalizados quedan varados quedan sin camioneros quedan vacíos los containers y se interrumpe el tráfico mundial de insumos se incrementa el valor de la obra de la obra por el conflicto la invasión rusa pero la pero con la pandemia también se encarece extraordinariamente el maíz la producción en los llanos fue indiferente porque tenía garantizado su abastecimiento y sobre todo porque la producción de cereal para la producción del alimento balanceado de los concentrados de maíz y soya competía era a precio de boca de animal en Puerto López entonces le fue indiferente y pudo no tuvo ningún problema digamos de superar una situación extraordinaria y se convirtió entonces esta en una ventaja comparativa que redujo la dependencia precisamente de la importación de este tipo de cereales en Colombia entonces como es hay casos en donde apunta también de muchos fracasos porque tal vez esa es otra característica y es esa resiliencia yo mencionaba la prudencia pero pues también la capacidad resiliente de aprender de los errores no es más experto el que más sabe sino el que más errores se ha cometido y quien más se ha equivocado y más ha aprendido de sus propios errores o errores de los demás entonces esas son como las características y las condiciones especiales de la agroindustria o digamos de la empresa agropecuaria sin dejar de lado las condiciones particulares de nuestro país que tristemente ahora lo estamos viviendo nuevamente y empiezan a sufrir las regiones con lamentablemente con el resurgimiento del deterioro digamos de la inseguridad de la inseguridad física de la violencia de la extorsión principalmente pero digamos nuevamente la agricultura como fin y como medio es también un motor de desarrollo y un motor de paz también en las regiones Bueno Felipe Guillermo muchísimas gracias por sus apreciaciones al respecto tenemos una una siguiente pregunta y después de esta le podemos dar lugar a preguntas que de repente los asistentes quieran dejar en el chat ya veo que dejaron una una pregunta que para nosotros como universidad como programa es fundamental y que bueno que la podamos construir la respuesta la podemos construir a través de ustedes entonces la pregunta tiene que ver con las con las características y habilidades que son esenciales o que ustedes consideran son esenciales pues para un gerente de empresas agropecuarias para que un gerente de empresas agropecuarias pueda llegar a tener un éxito en el entorno actual o un éxito relativo o pueda estar preparado para construir el éxito en el entorno actual en la coyuntura rural agropecuaria pues de este momento que atraviesa el país y en ese mismo sentido de qué manera particularmente un programa como este que busca formar en gerencia de empresas agropecuarias teniendo en cuenta que el gerente pues a la larga se hace a sí mismo en su ejercicio gerencial y de toma de decisiones pues cómo nosotros podemos ayudar a desarrollar tales competencias para que estas personas en efecto se conviertan en futuros líderes del sector entonces qué lectura tienen ustedes al respecto Guillermo no te estamos escuchando perdón ahorita que Felipe mencionaba mencionar el término residencia yo creo que para estos para estos jóvenes ya creciditos que van a empezar a buscar el mercado laboral en en la agroindustria o a trabajar en ella creo que más que yo diría más que competencias técnicas necesitamos mucho más mucho más líderes necesitamos mucho más humanidad mucho más conexión con con la gente hablamos ahora la necesidad el campo no se construye solo la necesidad de trabajo en equipo es fundamental de generación de alianzas de de tener la capacidad de sobrepasar barreras de tener esa capacidad de de como decía Felipe de resiliencia de poder levantarse porque el campo da muchos golpes pero también genera muchas oportunidades si uno sabe levantarse rápidamente entonces adaptarse al cambio es fundamental los cambios se dan yo les pongo un ejemplo que nos pasó recientemente y era tuvimos una junta extraordinaria un creo que el 5 de un mes y le dijimos vamos a entregar 50 y el 25 del mes siguiente le dijimos no vamos a entregar 50 vamos a entregar 20 pero como y es que las condiciones cambian y como usted tiene que frentear ese tipo de discusiones sea a una junta familiar o sea una junta de de socios tiene que buscar de alguna forma adaptarse frente a ese tipo de dificultades de cambios creo yo yo insisto mucho en el tema de estar muy empapado de la información muy muy documentado de el sector de los sectores en los cuales se mueven es fundamental porque ahí puede uno redefinir el norte del barco si es necesario y ese y esa redefinición del norte nosotros la vemos que es un ejercicio casi que diario en las compañías siempre hay un factor que te altera el norte para el cual estás direccionado y uno tiene que timonear y buscar volver a encauzarse en la ruta y eso solamente lo hace uno si uno tiene la capacidad el conocimiento lógicamente la experiencia pero también si uno tiene un buen equipo detrás que le ayude a uno realmente a tener otras miradas a complementar esas miradas y poder definir hacia dónde y cómo se está yendo como compañía entonces liderazgo 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 creo que eso es es cada vez más importante en las empresas pero también en el país así que se espera mucho de este grupo muchas gracias Guillermo Felipe que agregarías bueno tal vez un poco como de la experiencia también en no propiamente digámoslo en la gerencia pero sí en el liderazgo y en la y en la dirección de 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 profesionales y expertos muchos de ellos en ciencias agraria yo estuve muchos años frente a equipos de expertos en la planificación rural agropecuaria en la gestión de conocimiento y es digamos en la en la formación uno adquiere herramientas uno adquiere conocimiento herramientas técnicas formación frente a a valores a liderazgo pero finalmente uno el el cargo y el rol lo forma hay quienes dicen hay quienes dicen que hay líderes que se que que nacen líderes o líderes que se forman en el liderazgo pero 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 esas posiciones hacen que necesariamente tú mucho que el cargo te forme que el rol te forme sobre todo porque con un amigo que que trabaja en en panaca me decía pues chat no va a sembrar una semilla de nada y finalmente esto lo hace lo hacen personas que utilizan instrumentos maquinaria tecnología pero 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 el liderazgo es frente a personas y y el liderazgo la la mejor forma de generar y de ejercer el liderazgo es 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 con una autoridad que viene precisamente de ser autor y Guillermo lo decía poniéndose las botas y y recorriendo el campo y conociendo la la actividad no 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 solo desde la oficina y tomando decisiones muchas veces decisiones que no se consultan hay que tomar decisiones y quienes están contigo te lo van a agradecer no me dé explicaciones no diga por qué se decide una cosa ustedes ustedes en su en su sabiduría es sabrán por qué lo están tomando y tomar decisiones y no dar explicaciones hasta digamos uno da explicaciones a sus superiores a la junta de para arriba no de para abajo salvo que tú quieras tomar una tener una una opinión o algún o algún consejo y yo vuelvo a a uno tal vez me anticipé antes porque dentro digamos de la de la de la alta gerencia siempre hay una virtud que sobresale y es voy a repetirla la virtud de la prudencia la prudencia es lo apunté aquí es esa virtud que dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien enseña el rumbo de las acciones y el modo de realizarlas una persona prudente capitaliza sus enseñanzas del pasado y retiene todo aquello que le puede servir para ser prudente porque es eso más frente a una actividad agropecuaria sometida y sujeta a tantos riesgos que no va a controlar y una última virtud también es aprender a tomar decisiones que dependan de uno como hay tantas variables en esa ecuación hay tantas variables que no dependen de uno despeje aquellas que sí puede depender de su ámbito de manejo y de decisión y bueno yo creo que ya mencionamos varias la visión estratégica la capacidad para gestionar la innovación tecnológica hoy tan disponible el conocimiento especializado promover la capacitación promover la mejora digamos en las condiciones siempre por supuesto de las de tu negocio promover el conocimiento técnico especializado promover esa superación siempre en las condiciones no solo laborales sino también académicas profesionales porque finalmente pues las empresas las hacen las personas ahora en cuanto a la especialización porque dentro de dentro de lo que hace un especialista yo veo y lo encuentro allí en 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 la especialización de gerencia de empresas agropecuarias varios de esos elementos fundamentales de estos líderes que se van a enfrentar a estas condiciones particulares del sector como la administración como digamos como el conocimiento de todos los ciclos productivos de transformación de mercadeo la consecución y la innovación para acceder a nuevos mercados identificar nuevos nichos la apropiación de las tecnologías de información liderar la ejecución de los procesos lo que no se mide se gasta se pierde tener esos dashboards esos tableros de control en la cabeza muy bien definidos priorizados e identificados y pues promover ya lo decía esas 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 capacidades administrativas esas capacidades técnicas de de quienes están en en tu en tu negocio en tu en tu empresa siempre y es yo creo algo que es también lo mencioné antes que es ineludible y es también ese compromiso no solo con los fines económicos de un negocio porque tiene que ser un negocio tiene que ser rentable también es un tiene un fin social pero también un impacto ambiental como reducir como incorporar esos elementos ambientales a los a las a las empresas ese compromiso no solo como el cumplimiento de requisitos de responsabilidad empresarial sino como como parte de su visión como parte también de la de la de la misión ese compromiso con la con el desarrollo desarrollo sostenible y la gestión ambiental gracias Felipe muchísimas gracias Guillermo por supuesto muchísimas gracias voy a darle paso a una pregunta ya para ir cerrando en atención al tiempo a una pregunta que nos dejan en el chat que tiene que ver particularmente con la sostenibilidad entonces nos preguntan cuál consideran ustedes que debe ser ese rol del futuro gerente de empresas agropecuarias particularmente desde su aporte en la sostenibilidad del sector de la empresa agropecuaria del negocio agropecuario entonces concretamente desde la perspectiva de lo sostenible no y obviamente aquí cada uno podrá hacer uso o el mejor uso del término entonces adelante pues más que voy a decir más que el rol como como gerentes de empresas agropecuarias hoy en día como negocio como empresas que no veamos la sostenibilidad inmersa dentro del ADN del negocio es muy difícil que sea una empresa primero de todo rentable yo siempre insisto que si una empresa no es no hace las cosas de forma balanceada entre el componente social cuando digo el componente social es viendo sus trabajadores viendo sus comunidades viendo la relación entre las los impactos o no que genera el negocio con cada una de estas partes con el entorno ambiental que es todo aquello que a nosotros nos rodea pero específicamente una actividad agropecuaria sobre la cual desarrollamos nuestra actividad que es ese suelo y el cultivo donde nosotros desarrollamos si no tenemos en cuenta todos esos factores es absolutamente yo diría difícil o imposible que una empresa pueda tener la capacidad de pensar en el mediano y largo plazo bajo un concepto de rentabilidad hay que buscar que la empresa sea rentable pero es muy difícil que lo sea sin tener ese sano balance entre las tres partes un gerente que vea hoy en día cualquier negocio a nivel agropecuario si o si tiene que entrar a ver estos temas en el pasado esto era un tema yo digo hasta cierto punto tabú esto era como que le hablaran a uno de de un partido o del otro pero es que hoy en día esto hace parte de alguna forma de ese entorno que hablamos hace parte si uno no lo ve se lo van a hacer ver a uno las regulaciones si uno no lo ve se lo va a hacer ver a uno los mercados o las compañías entonces nosotros hoy en día tenemos compañías que nos exigen a nosotros o que nos piden a nosotros que les compartamos cuál es el nivel de esfuerzo que vamos a hacer para reducir nuestra huella de carbono para que no le traslademos el problema a la cadena y eso es algo que tengo la plena seguridad que hace cinco años no hacía parte de la agenda y esto es para que vean cómo uno al ver y entender esto pues hay que ver internamente cómo yo me adapto si quiero seguir siendo competitivo si quiero seguir teniendo acceso a determinados mercados y que mis productos realmente me los paguen a los mejores precios posibles entonces ustedes como gerentes señores hay que incorporar esto hay que entender esto esto no es un tema de marketing esto no es un tema de que la marca suene bonito esto es un tema de negocio y si nosotros no lo tenemos integrado la sostenibilidad en el ADN el negocio estamos concibiendo mal el negocio Guillermo muchísimas gracias Felipe que agregarías para cerrar si esa es una reflexión muy importante yo creo que el mercado sabe diferenciar el compromiso digamos en torno a la sostenibilidad desarrollo sostenible de una estrategia de marketing donde digamos el greenwashing es muchas veces evidente es burdo a cuando hace parte de los factores digamos de la empresa del negocio y le da valor agregado y le da mayor rentabilidad entonces supera la estrategia de mercado supera el cumplimiento de requisitos y se vuelve parte de un compromiso de la empresa entonces hoy es un factor absolutamente diferenciador en muchos mercados cada vez de consumo responsable de consumo sano de consumo digamos que provenga de buenas prácticas que decir en el sector pecuario de manera que además porque eso también se paga entonces yo creo que hoy es ineludible hoy la incorporación de los aspectos ambientales de cómo de cómo incorporar toda suerte de externalidades que las que las actividades agropecuarias pueden generar pese a que y esto es parte de lo que yo ahora estoy explicando parte digamos en el sector agropecuario no es objeto de licenciamiento pero muchas de sus actividades conexas puede que sí y cómo incorporarlas cómo identificarlas reconocerlas evitarlas reducirlas compensarlas pues garantiza que se que se logren esos estándares que exigen muchos mercados de manera que es como lo digo y cierro con esto pues un elemento absolutamente ineludible antes desconocido luego aparentemente como una moda pero ya no ya no lo es es algo que definitivamente se convierte en parte de los elementos casi de la visión y la estructura de los negocios agropecuarios gracias gracias Felipe bueno un paréntesis Juan Gonzalo me escribió y me dijo que definitivamente tuvo problemas de conectividad no logró conectarse en el lugar en el que estaba que se excusa por no haber estado nos perdimos también de sus reflexiones pero por supuesto muy enriquecedoras las ideas las opiniones las perspectivas que han compartido con nosotros Guillermo y Felipe en clave de la gerencia de empresas agropecuarias contemporáneas bueno no veo más preguntas en el chat entonces pues bueno antes de pasar el momento de las preguntas o de los obsequios de los regalos pues para cerrar este espacio quiero agradecer sinceramente a nuestros invitados por compartir con nosotros su valioso tiempo sus conocimientos sus experiencias sus perspectivas sin duda han enriquecido el diálogo sobre los retos oportunidades del empresario agropecuario en Colombia y han dado en cierta medida luz sobre cómo la gerencia y la formación de nuevos líderes pueden marcar la diferencia en este campo gracias Felipe gracias Guillermo por su valiosa participación si desean por supuesto quedarse son más que bienvenidos en todo caso les haremos llegar por supuesto como ya lo prometí un obsequio prontamente sin embargo pues entendemos sus múltiples compromisos aquí así que si necesitan retirarse pues no hay problema agradecemos nuevamente su tiempo y sus contribuciones muchísimas gracias a ti Oscar muchas gracias bueno un saludo un abrazo gracias Felipe gracias Guillermo y de esta manera pues damos cierre al primer momento de este conversatorio de este diálogo en términos de la gerencia de empresas agropecuarias a continuación voy a revisar acá rápidamente en nuestros asistentes quienes se encuentran Liz por favor le puedes dar permisos a Oscar Suárez aunque Oscar si me estás escuchando Oscar es el representante de la dirección de de mercadeo de la universidad particularmente de los programas virtuales pero viendo Oscar a las personas que están conectadas o que nos acompañan en este momento pues yo creo que de manera automática podemos asignar los obsequios si te parece bien que son las personas algunas de las personas que se quedaron hasta el final entonces yo le pediría el favor a Claudia Sepúlveda a Lidia Mosquera a María del Pilar Peña a Mauricio y a Jefferson que nos dejen sus datos de contacto aquí a través del chat su nombre número telefónico un correo electrónico donde nos podamos comunicar con ustedes para hacerles llegar recordemos si están en Bogotá pues pueden recoger su obsequio en la sede de Chapinero de la Universidad de la Salle o bien nos dejan sus datos para que se los podamos hacer llegar a sus domicilios si se encuentran fuera de la ciudad de Bogotá entonces repito Claudia Sepúlveda Lidia Mosquera María del Pilar Peña Mauricio que no veo solo está el nombre y Jefferson si estás de acuerdo también Oscar buenas tardes a todos si efectivamente profe Oscar vamos a entregar entonces estos obsequios a las personas que permanecieron conectadas a este lanzamiento de la especialización en gerencia de empresas agropecuarias ya sé que hicieron un inicio de inscripción obviamente a través de la plataforma entonces con esos datos ya nos comunicamos con ellos para que nos den digamos que todos los datos personales de dirección para hacerles llegar digamos que el obsequio que está mencionando el profesor Oscar Garavito entonces estamos muy atentos de todas maneras si no dejaron sus datos de celular en ese formulario de inscripción aunque creo que era obligatorio nos los dejan por el chat ¿listo? con eso entonces nosotros los contactamos hablamos y les hago unas preguntitas para hacerles llegar el obsequio que menciona el profesor Oscar Garavito muchas gracias bueno gracias Oscar por la precisión bueno entonces pues no sé si haya algo más que agregar quería que no agradecerles entonces a todos por las personas que nos han acompañado hasta este momento y que nos acompañaron la tarde de hoy a este diálogo a esta conversación como lo mencioné pues es una nueva mirada además que le estamos dando a nuestro programa de especialización después de más de o un programa que tiene más de 30 años de historia académica que por supuesto ha pasado por diferentes momentos de actualización curricular y que uno precisamente de los procesos más recientes de actualización curricular pues tiene que ver con la modalidad virtual y con la puesta a punto por decirlo de alguna manera del plan de estudios muy en la lógica de la conversación que hemos tenido la tarde del día de hoy así que a todos muchísimas gracias y espero que entonces nos veamos pronto un feliz resto de tarde hasta luego chao chao un feliz resto de tarde un feliz resto de tarde